Dios le bendiga a este evangelista Yolanda Salah te saluda en el amor de Jesucristo y Dios bendiga nuestras almas en este día Y hoy voy a hablar sobre que? Sobre todo Domingo Morra, porque tenemos que hablar sobre estos temas Me dieron una oportunidad, si, para poder dejar esto en este chano, en estos mismos momentos Tenemos unas partes en la Biblia donde dice el juzgar a los demás, verdad que si? Y si vamos a buscarlo, lo buscamos en Mateo 7, en Mateo 7, verdad? Y dije, no juzgué para que no sea juzgado porque con los juicios con que juzgué serán juzgados Y con las medidas que os me dio, o serán medidas, verdad que si? Y porque mira la paja del ojo del hermano y echa la viga de que está en tu propio ojo O como dirá a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo, hipócrita Eso lo dijo Jesús, verdad que si? Y hoy en día, eso es lo que hay en las iglesias, hay muchos hipócritas Tu sabes por qué digo eso? Porque hay gente que se pasa juzgando a esas gente que son de Sodomismo Morra Yo no estoy diciéndose que ellos, ni estoy defendiendo nada de estas cosas Pero una cosa si les voy a decir, hay gente que están dentro de la casa de Dios Y se ponen en contra de esta gente y hablan muchas pocas vergüenzas dentro de los altares Dentro del templo de Dios sobre esta gente Como tú te vas a ganar para el Señor, de esta manera, consultándolos a ellos? No, porque Jesús es un Dios de amor, verdad que si? Hay mucha gente que están haciendo muchas abominaciones dentro de la casa de Dios Y se la están tramando, mientras esta mujer está predicando sobre Sodomismo Morra Tú también estás haciendo pocas vergüenzas Muchas veces tú estás en las iglesias, cuando sales de ese culto Sales el mandado por ahí para abajo y dices No, yo voy a traerte la leche y voy a cruzar el puente para traerte la leche Y no, estás en un puente, no, estás metido en un hotel con una mujer Haciendo el amor con ella Y entonces estás haciendo abominación dentro de la casa de Dios Porque ninguno somos perfectos Si fuéramos perfectos, ¿qué haces tú dentro de la iglesia buscando a Dios? ¿Verdad que si? Hay mucha gente en la iglesia que son unos sin vergüenza Siempre están juzgando a los demás Como están juzgando mucho a esta gente que son de Sodomismo Morra Hombres con hombres, mujeres con mujeres Y hacen que como que ustedes son perfectos Perfectos no es nadie, porque cuando Sodomismo Morra Aquella gente estaba en abominación, haciendo tantas pocas vergüenzas Entonces Dios tuvo misericordia y le dijo a los que le hablara a su familia A todo eso para que se pudieran salvar Pero lo que pasa es que el corazón se lo endureció tanto Que no pudieron salvarse ellos Dios permitió que se salvara más que luego nada más con su familia ¿Verdad que sí? Y contigo no es la mujer de los ni quería salvarse Porque la mujer de los quiso, siguió mirando para atrás Como hay muchos que están en la iglesia O que les contan las cosas materiales ¿Verdad? Hay mucha y poquita gente de la iglesia Hay mucha gente, porque no estoy diciendo que esta gente nacieron así Con este síntoma de que a una mujer le gusta una mujer y un hombre Y un hombre, eso es mentira del diablo Porque esos demonios que se salen del abismo Estamos viviendo en el 2015 Donde en el 2015 viviendo en este tiempo Los demonios salen del abismo Que tú no los ves porque como ellos no les sirven a Dios Pues salen y cogen ese cuerpo Y lo hacen sentir que sientas como que quiere una mujer ¿Verdad que sí? O que quiere cambiarse el sistema De que si es una mujer quiere ser un hombre ¿Verdad que sí? Porque son demonios que se meten dentro del cuerpo Porque tú no los puedes ver ¿Verdad? Pero en vez de estar criticando a esa gente Porque nosotros no los ayudamos ¿Verdad? A orar por ellos para que si ellos puedan ver la realidad Y se quiten esa venda de los ojos ¿Verdad? Porque lo único que puede venir desde allá arriba Acaba a juzgar a esa gente es Dios ¿Verdad que sí? Nosotros no somos nadie ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para juzgar a esa gente A mí nadie me mandó Dios señalarlo Yo no puedo señalarlos a ellos Porque Dios me va a señalar a mí Me va a decir a mí ¿Qué tú vas a enseñar a ellos? Cuando tú te crees más santa que nadie El santo soy yo Es el único que le podemos llamar santo Y el único que se le puede llamar bueno es a Dios Hay mucha gente que sigue en las iglesias Que son unos hipócritas Pastores, evangelistas Hermanas, hermanos Mujeres evangelistas Sin vergüenza que son Que están en los altares Criticando a esta gente Y sacándole filo Como lo que hacen todo el día Que no tienen nada Se van allá a la Casa Blanca A sacarle filo a esa gente Esa gente son humanos Como somos tú y yo También sufren como sufrimos tú y yo ¿Por qué tú los criticas tanto Y no los ayudas? ¿Verdad que sí? ¿Y por qué los desprecian tanto Y no los ayudan tan bien? ¿Cómo que si yo veo a uno Que está afeminado en la calle Yo le voy a apagar los ojos Porque afeminado Libre me dio a mí Yo me acerco a él Y le doy el brindo a mi amistad Yo no sé si tú no lo tienes Y entonces tú no tienes el amor de Cristo Cuando tú no se la brindas Porque entonces tú vas a decir Ah, pues usted está mal Ese hombre está perdido Porque es afeminado y todo Pero ¿Por qué tú no lo ayudas? ¿Para qué sí puede venir Al encuentro con Cristo? ¿Verdad que sí? En vez de estar criticándolo Porque hay gente mucho De la iglesia que te critica Y todo eso Mucho ¿Cuánta gente no hay Dentro de los cuayos? Quiero decir Dentro de agrupaciones Y cosas que son afeminadas Dime tú dentro de la iglesia ¿Cuánto tú te crees Que están en la misma? Mira yo conozco A un hijo de un pastor Que tocaba la guitarra Se veía normalmente Y todo Y quiere que te diga Se maquillaba y todo eso ¿Dónde tenía el maquillaje? Dentro del estuche De la guitarra Y nadie sabía eso Ni siquiera el pastor Porque hay cosas que pasan Que en las iglesias Que uno no las sabe Y hay diáconos Que son así Que son virados Hay gente que está así Porque son demonios Nadie es perfecto Lo único que hay perfecto Es Dios Entonces hay gente Que le gusta juzgar Sobre todas estas cosas Y entonces muchos Los tienen dentro De las agrupaciones Y cosas así De los cuayos Y todo eso Y las iglesias bautistas Están por montones Pero no lo van a decir Ahí delante de la gente Porque no los quieren perder Por el dinero ¿Verdad que sí? Porque a la gente Lo que le gusta es el dinero Entonces son gente hipócrita Y la abominación La tienen dentro de la iglesia Entonces se creen mejores ¿Verdad? Y estamos viviendo en tiempos De que la gente Todo le llaman pecado Y todo Pero el pecado Lo tiene dentro De la casa de Dios Y por eso es que estamos Como estamos ¿Verdad que sí? Y por eso es que las almas No vienen a Cristo Y por eso es que nos llaman Evangelistas Como ya predica Las iglesias Porque tú te crees Que la evangelista Que tú tienes ahí Dentro del altar Está trayendo Trae bien dos mensajes Pero la evangelista Que está en el altar No está trayendo mensajes Lo que está es criticando A esa persona A esa persona No puede venir a Cristo Porque cómo va a venir a Cristo Con las críticas Que tú le estás dando A esa persona Esta gente Necesitan a Dios ¿Cómo vamos a criticarlo? Sabemos que se están Ajuntando con mujeres Con mujeres Con hombres Con hombres Pero divertido No es criticar Es ayudarlos también Para que ellos puedan Venir a un encuentro Con Cristo Y tampoco despreciarlos Porque tú los desprecias ¿Acaso Cristo Te despreció a ti En la forma que tú viniste A Cristo Cuando tú estabas en pecado O estabas en las drogas O quizás estabas borracho O estabas haciendo cosas Que a Dios no le agradaban Y Dios te aceptó Como tú Era ¿Verdad? No te dijo a ti No vengas a los caminos de Cristo Porque yo no te quiero Sí Dios te aceptó Con los brazos abiertos Y te recogió Como mi hijo amado ¿Verdad que sí? Así que Cristo recogió a uno Porque él tiene amor Entonces si tú no le brindas amor A esas personas ¿Cómo tú quieres que Cristo Te dé amor a ti? ¿Verdad? Entonces tú no debes Ser tan hipócrita Hay gente que están Dentro de la casa de Dios Y son hipócritas Y te estoy hablando De esa forma de morra Como ustedes le dicen A esta gente Porque así es que Ustedes le llaman Sodoma Y como morra a esta gente Y se van a las actarias Y los insultan Y los ponen como trapos Y le dicen tanta poca vergüenza Que si hay uno de ellos ¿Cómo se va a convertir? Esos son gente Que el diablo Los ha poseído Y como predicaba El hermano Gigi Abel El hermano Gigi Abel Le predicaba con amor Y ellos venían a Cristo Y se convertían Muchos de ellos Han venido a Cristo Y se convertían Porque cuando tú le das la palabra Y le dices Lo que está en la palabra Predicarle la palabra No lo estés criticando Porque con criticarlo Tú lo que vas a hacer Es que lo vas a seducir más A que se pierda Y nunca busques De las cosas de Dios Pero Dios te va a llamar A cuenta a ti Porque tú En vez de ayudarlo Lo que estás Es desayudándolo Y hoy día Eso es lo que hay en las iglesias Muchos hipócritas Porque hay pastores Que son afeminados Hay evangelistas Que son afeminados Hay mujeres afeminadas Dentro de la casa de Dios Porque yo conozco Dos amigas mías Que las dos eran afeminadas Y las dos eran novia Dentro de la casa de Dios Hay tantas cosas que suceden Estamos hablando De Sodoma y Gomorra Porque como El gobernador Aprobó sobre la ley De que se tienen que casar La mujer con la mujer Y el hombre con el hombre Eso ha causado Una cosa bien grande Al pueblo de Dios ¿Verdad? Pero eso tenía que suceder Porque como El pecado está Que abunda En montones Está dentro Hasta dentro De la casa de Dios Eso no era nuevo Eso está desde hace tiempo Y eso se ve A esa ley La habían pagado En el 2011 Es que como tú andas ciego No te diste de cuenta Lo que está pasando Entonces en vez de estar criticando A esta gente Que son así De Sodoma y Gomorra Vamos a ayudarlos Y en vez de estar sacándole fila A todo lo que ellos hacen Vamos a ayudarlos Y en vez de estar diciendo Cosas que no son Y cosas que no debemos de hacer Vamos a ayudarlos ¿Verdad que sí? Porque nadie es perfecto O sea Tú sabes muy bien Que la mayoría de los que están En los altars Y que se traman Como tú no tienes visión Porque hay pastores Que tampoco tienen visiones Y no van a ver Que ese hombre está afeminado Predicándote en el altar Una vez vino un predicador A predicar de un concilio Y dijo Vamos a chuflarnos con Dios Date de cuenta Que el pastor Ni cuenta se dio Entonces se lo dijo Y predicó Así hay muchos en las iglesias Eso estamos pasando En tiempos bien peligrosos Que si aquel peleando Por la sana doctrina Que si aquel peleando Por santidad Que si aquel peleando Por esta doctrina Y todo Porque tú no peleas Por tu salvación Porque con todo lo que tú hagas Te puedes perder Porque Dios Conoce los corazones Los encudriña Hay gente que están Haciendo el pecado Como estoy diciendo Oculto de Dios Pero Dios Está mirando Y el ojo de Jehová Está sobre ti ¿Verdad que si? Y muchas veces Cuando tú le dices a alguien O tú me vas a invitar Para la iglesia a predicar Dice yo no quiero mujeres Como usted predicando En el altar Porque usted Está como a favor De la gente y pecadoras No libreme Dios Yo estoy a favor de Cristo En mi corazón Mora Cristo Pero me incudra O sea las cosas Como va Si tú le vas a hablar A una persona Que tú le llamas Sodomín como mora Háblale por la palabra Y cuando lo haga Hablarla con amor Traérselo con amor No vengas a criticarlo Porque esos son demonios Que están dentro del cuerpo Él no nació así No Él no nació así Solamente que cuando El pecado se abundó Por montones Y los demonios Han salido tanto del abismo Se han introducido En los cuerpos De las personas Porque Este Cuando ese demonio Entra dentro de ti Como cuando entra dentro De un gato Que ese gato Este Se mete Y hasta pelea El gato Y hasta el gato Se le mete el demonio Y hasta te habla Pues esos son demonios Que vienen del abismo ¿Verdad? Y como son espíritus Entran dentro de los cuerpos De las personas Que tú no Y entran hasta los mismos cristianos Porque si tú te desvías Cuando estás orando Se te mete ese demonio Dentro del cuerpo De cualquier persona Que se le salga un cáncer O que se le salga un sida O una persona Que está enferma Se te mete a ti Por tener los ojos abiertos Porque hay gente Muchos de las iglesias Que en vez de la comunión Está sin comunión Sino con los ojos abiertos Y eso pasa lo oculto Estos son mensajes Que yo te dejo En este chano Este video Que es de bendición Que muchas veces Mis videos Los dejan dentro del chano No lo sacan Para que la gente Se coja Y se llene de gozo Solamente busca Los videos De aquellas mujeres Predicadoras Que están criticando Dentro de los altars ¿Tú te crees Que tú vas a traer Almas a Cristo Así? No, no, no Las almas a Cristo No se traen de esa manera Se traen Con la misericordia Que Jehová tenía Del mundo entero Y por eso Estas personas Ponlas en oración Ponlas en ayuno Ponte a darle amor Ayúdalo Y no le tires Porque si tú le sigues tirando A esta gente Como tú le llamas Sodome Gomorra Entonces tú eres un hipócrita Y hay muchos Que hacen abominaciones Dentro de la casa de Dios Dios te bendiga mucho Y desde la ciudad No hay una evangelista Que te dijo La verdad Te está hablando De Sodome Gomorra Y hay muchos hipócritas Dentro de los altars De las iglesias Y hay muchos Que están practicando Todas estas cosas Son nadie Es perfecto Es perfecto Dios Y si Dios lo va a juzgar Dios no tú Tú no eres Dios Para juzgar El único juez Que juzga A todo el mundo Me juzga a ti Me juzga a ti Me juzga a mí Te juzga a ti No juzga a todo el mundo En general Dios te bendiga más Y suscribirte al siano Si Dios te toca El corazón Es la evangelista Cholanda Salas Que le deja Este mensaje A toda la gente Que está en América Para que aprenda Que el único aquí Que juzga A esta gente Y que no hay nadie Más que juez Más grande en el mundo Es Jehová de los ejércitos Y la misma Biblia dice No juzguéis Para que no sea juzgado Porque con la vara Que yo mido También me va a medir Dios a Dios A mí también No quiere decir Porque yo te diga algo En el altar Eso no es Está hablando De lo que está pasando En el mundo del paz Que te bendiga mucho Gracias por ver el video